Paulina, esta es una carta de despedida, la última carta que te escribo, porque sé que nunca serás para mí. Ahora que te has casado con Ezequiel y te he perdido para siempre, cree que quizá no tenga sentido que lo sepas, pero quiero confesarte que yo era tu enamorado secreto. Yo fui el que te mandó las cartas a principio de año y que... y que alguna de ellas hasta te hicieron suspirar. Perdóname por no tener el valor de decirte a la cara, pero... siempre, siempre te voy a amar, Paulina. Andrés. ¿Andrés era mi enamorado secreto? Todo este tiempo fue Andrés y no Ezequiel quien me mandó las cartas de amor, no puede ser, también en eso me engañó Ezequiel. Por fin puedo verte, Paulina. Soy un mitócrita. Me estuviste engañando todo este tiempo con las cartas de amor. Ninguna de ellas me las escribiste tú. Ya sé que no eres mi enamorado secreto, Ezequiel. ¿De dónde sacas que no soy tu enamorado secreto? No tiene ningún caso que me mientes, Ezequiel. Acepta, no me escribiste esas cartas, que también en eso me engañaste. Y hace que todas esas palabras de amor no eran tuyas, sino de Andrés. ¿Que mis cartas eran del mío PC? ¿Eso te fue a decir cuatro ojos, Paulina? ¡Es una mentira! No, no es una mentira. ¡No, no es una mentira! ¡Cállate! Mira, esto tiene la misma letra de las cartas que tú supuestamente me mandabas. Y está firmada por Andrés. Pues el mío PC habrá copiado mi letra, porque yo soy el autor de esas cartas. Ezequiel es una mentira, ¡otra mentira! Estas cartas tenían sentimientos sinceros del corazón. Lo escribió alguien quien de verdad está enamorado de mí. Sentimiento que tú no conoces, Ezequiel. ¿Pero cómo puedes decir eso? O sea, tú también me estás lastimando. ¡Yo estoy enamorado de ti! ¡No, no, no! ¡Tú no me amas! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No me mientas! ¡Tú nunca me has amado! Solo tú burlaste de mí y eso me quedó muy claro. La noche de que te descubrí en la cama con Karola. Y jamás te voy a perdonar que me hayas engañado. Yo no te engañé, Paulina. Nunca lo podré haber hecho. Mis sentimientos por ti son sinceros, son puros. ¿Cuántas veces quieres que te diga que te amo? No, no, no es necesario. Sí que no es necesario. Ya sé que por dinero eres capaz de hacer todo. Repetir mil veces que me amas. Incluso hacer el ridículo. Te va a hablar romántico conmigo con tal de llevarme a la cama. ¿O qué? ¿No fue eso lo que le dijiste a Karola después de hacer el amor con ella? ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengo a los ratones? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que me dejaste mudo. Digo, ¿de qué estás hablando, eh? Yo no puedo decir esa sarta de babosadas por la sencilla razón de que yo no estaba con Karola. ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¡No me digas eso! ¡Ah, tú me dijiste! ¡Dale casualidad! Da la casualidad de que también se llamaba Ezequiel Ezequiel. ¡Hay miles de Ezequieles en el mundo! ¡No, no me digas eso! ¿Esto te vas a basar para cortar conmigo? ¡No, no me digas eso! ¡Pamón, Ezequiel no seas cínico! ¡Carola te llamó por tu nombre y dijo que eras el mejor amante! ¡Mucha mejor que el aburrido de mi padre! ¡Todavía te burlaste de él! ¡No, no, no! ¡Yo sería incapaz de burlarme de tu padre! ¿Sabes qué? ¡Ya, ya basta! ¡Basta! Eras tú quien estaba en la cama con Karola. Y no me mientas. ¡Escuché! ¿Cómo te burlaste? Mi primera vez. No, 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 no. Es el momento sagrado para mí. ¿Cómo crees que yo me voy a burlar de un acto tan importante para los dos, Paulina? ¡Hicimos el amor! ¡No, no, no! ¡Yo sí hice el amor! ¡Yo sí lo hice por amor! ¡Porque te amaba! Para ti solo fue una costona. ¡No, fue una costona! ¡No, no, sí! ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no me toques! ¿No sabes cómo me arrepiento de haberlo hecho contigo? Entregarme a alguien como tú ha sido la estupidez más grande de mi vida. ¿Pero por qué dices eso? ¡Me duele mucho que pienses eso! ¡Yo también me entregué a ti! O sea, ¿tú crees que tú tienes la razón nada más para... ¡Ah, no, no! ¡Ya sé! ¡Aléjate! ¿Sabes? Ahora entiendo que fui muy tonta al enamorarme de ti. Y ciega. Y... ¡Te defendí! ¡Te defendí contra todo! ¡Por Dios! ¡Contra mis amigas! ¡Contra mí misma! ¡Contra mis amigas! ¡Contra todo! ¿Sabes qué? ¡Ya abrí los ojos! Y no vas a poder engañarme otra vez. Ya sé quién eres. No quiero... ...volver a saber de ti... ...en mi pita. No puedes pedirme que me aleje de ti. Porque soy incapaz de hacerlo. Si acaso cometí un error... ¡Perdóname! ¡Por favor, perdóname! ¿Qué nos dijo el juez? Perdón y amor a la pareja. Perdón, perdón, perdón. Ay, respeto, respeto. Pero perdóname también. Una palabra, Ezequiel, que tú no conoces. Es que yo no sé qué hice mal para que me estés castigando así, Paulina. O sea, yo necesito de tu amor. Ay, por Dios, ¿de qué te sirve, mi amor? Si tú lo que quieres es billete. Efectivo o cheque. ¿Qué? Eso le dijiste a Carolina. ¿Por qué me tomas? Soy humilde, pero te amo. Y no te voy a permitir que me manches así de esa manera. Ay, Ezequiel, por Dios. Nadie... ...de esa manera. Yo sí tengo valores, fíjate. Y en cuanto al amor, pues entérate. Esto sí es amor. Son sentimientos honestos. Por eso me enamoré de estas cartas. De cada palabra de amor sincero. Que leí en estas hojas. Tú no tienes nada que ver con ese sentimiento, Ezequiel. A ver, no me digas que ahora al que quieres, entonces es este baboso. Ay, ¿por qué no? ¿Qué tendría de raro? Fue él que me escribió esas cartas, no tú. Pero tú eres mi esposa. Ay, pues no lo voy a hacer por mucho tiempo, porque yo no siento sacrificar mi vida al lado de tuyo. Pero, espérate. No, no, tú sueltas. Entídenme una cosa. No me saques de aquí. ¡Suéltala! Eres mi esposa. ¡Suéltala! Y esto te lo vas a matar. ¡Dejáte! 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 No le vuelvas a poner una sola mano a Paulina, ¿me entendiste? ¿Qué te crees para hablarme así, estúpido? No te metas y lárgate. Déjame hablar a solas con mi esposa. No le lee. Me voy a ir hasta que Paulina me lo pida. Andrés, te voy a romper el hocico. Mira, el único que se larga de aquí eres tú, Ezequiel. Y si no lo haces en este instante, empiezo a gritar y me vales y te corren de la prepa. Así que tú eliges. Está bien. Que te quede muy claro a ti, Paulina, que eres mi esposa y lo vas a hacer toda la vida, te guste o no. Y tú, me cae que dale gracias a la güera, porque si no, no te la acabas.